Hola chicos, hoy vamos a ver imagen y pre-imagen de funciones. Como se lo andan sospechando vamos a empezar con la definición. Entonces empezamos con una función f que va de a en b y vamos a decir que y es igual a f de x cuando x, y es un elemento de la función. ¿What? Y bueno, para nos gustarnos hay que recordar dos cosas. La primera es que una función es una relación que va de a en b que cumple dos condiciones, que era que a cada elemento del dominio lo mandábamos a un único elemento del codominio. Y bueno, hay que recordar también que una relación es un subconjunto del producto cartesiano de a con b. Por eso los elementos en la relación se ven de esta coma, se ven de la forma x, y donde x es un elemento de a y y es un elemento de b. Ya que recordamos eso, nos podemos poner felices y desasustar. Y vamos a continuar. Y decimos que y es la imagen de f en x y que x es la pre-imagen de y bajo f. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Primero checamos que esta de aquí, esta relación, si es una función, que debe cumplir que a cada elemento de a lo manda a uno único de b. Entonces, sí, todos tienen una imagen y todos tienen una única imagen, por lo tanto, sí es función. Ahora vamos a ver quién es la imagen de corazón. Entonces tenemos que f de corazón es igual a 2. Por lo tanto, la imagen de corazón es 2. Y también tenemos que la imagen de espiral bajo f es 4. Aquí está. La imagen de espiral bajo f es 4. Y la imagen de cuadrito bajo f también es 4. También es 4. Aquí está lo que acabo de decir. Entonces ya vimos ejemplo de imagen. Ahora nos falta pasar a pre-imagen. Bien, para la pre-imagen nos fijamos en el conjunto B, agarramos un elemento y vemos de dónde viene. En este caso el 1, pues no viene de ningún lado. En este caso diremos que el 1 no tiene pre-imagen o bien que la pre-imagen del 1 es el conjunto vacío. Y notemos que el número 3 se encuentra en esta misma situación. Tampoco viene de ningún lado. Entonces tampoco tiene pre-imagen. Así que ahora decimos que el 1 y el 3 no tienen pre-imagen o bien que la pre-imagen de 1 y 3 es el conjunto vacío. Ahora, ¿qué pasa si nos fijamos en el número 2? Pues el 2 sí viene de algún lado, ¿no? Viene de corazón. Entonces decimos que corazón es pre-imagen de 2 bajo f. Y ya solo me falta fijarme en el 4. El 4 aquí tiene, ¿de dónde viene? De espiral y de cuadrito. Entonces, ¿qué vamos a decir, chicos? Pues no nos quedó sin más que decir la verdad. Que espiral y corazón, ambos son pre-imagen de 4 bajo f. Listo. Entonces, hay algunas cosas que debimos notar. La primera es que cada elemento en el dominio, o sea, cada X, tiene una única imagen en B. Esto es por la definición de función. La segunda cuestión a notar es que los elementos en B pueden tener 0, 1 o más, en serio, muchas más pre-imágenes, ¿vale? Que es justo lo que pasaba aquí con el 4. El 4 tenía dos pre-imágenes. El 1 tenía ninguna pre-imagen, o sea, 0. Vamos a ver otro ejemplo. Consiguemos la función f que va de los reales en los reales, tal que a cada X en los real lo manda al número 5. Aquí tendríamos que f de X es igual a 5 para toda X en los reales. En este caso decimos que 5 es imagen de X para toda X en los reales, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos decir de la pre-imagen? Pues podemos notar que el conjunto de los números reales todo completito es la pre-imagen del número 5 bajo F. Porque como decíamos, todas las X en los reales van al número 5. Entonces, eso quiere decir esto. Ahora, la pregunta es... ¿Qué pasa con los elementos de los reales en el codominio que no son el 5? Pues bueno, para estos elementos el conjunto vacío es su pre-imagen. ¿Por qué, chicos? Pues bueno, si quisiéramos hacer un dibujito de esta función, lo que tendríamos es que nuestro conjunto A es la recta numérica. Aquí está. Y el conjunto B también es la recta numérica, porque acuérdense que f va de R en R. Y la regla de asignación me dice que a cada A la mando al 5. Perdón, que a cada X la mando al 5. A cada X la mando al 5. Entonces, estoy mandando a toda la regla recta completita al 5. Entonces, cualquier otro punto que me agarre aquí en el codominio, que sea diferente al 5, pues no viene de ningún lado. Por lo tanto, su pre-imagen es vacía. O en otras palabras, no tiene pre-imagen. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? El 5 se quedó con todas las pre-imagenes del mundo. Y todos los otros elementos se quedaron sin pre-imagen. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Y pues bueno, chicos, por lo pronto eso es todo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!